Pequeños David Liebers, estamos preparando el cierre de temporada, ya estamos en el capítulo 48 o 49, no recuerdo, se los pondré aquí abajo. Y bueno, tenemos una silueta que ha hecho mucho ruido este año, está presente desde 1984, un año después de que yo nací. Entonces, si ya les sonó el año, puede ser que ya sepan qué es, si no ya vieron en el título. Y bueno, es un tenis de la marca, ya si también pudieron ver la escenografía y la playerita. Es un tenis de básquetbol de la marca Adidas, que le rinde mucho honor a nuestro país, aprovechando que estamos a nada de que sean las fiestas patrias, ya a horas, escasas horas. Entonces, pues vamos a descubrirlo. Y tenemos con nosotros el Adidas Forum Low México. Y bueno, la silueta de Forum 84, justamente tiene su nombre de que fue la silueta diseñada para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Y lleva el nombre de Forum por un lugar, un recinto deportivo, que es el Forum de Inglewood, en California, donde se iban a llevar a cabo los partidos de básquetbol. Entonces, así, sencillo, así se llama este tenis porque iba a ser utilizado por ahí. Algo increíble, que no sé si todos sabían, es que el Forum fue un tenis usado por MJ, Michael Jordan, en un partido de exhibición en estas Olimpiadas. Obviamente, en las Olimpiadas era patrocinado por Converse, todos usaban Converse, pero en este partido de exhibición utilizaron unos tenis low, Adidas, digo, unos Adidas Forum 84. Este año ha habido mucho revuelo porque se hizo el relanzamiento y esta es la versión low de esta silueta, que ha revolucionado, como les digo, ha hecho algo de ruido con Bad Bunny. No me gusta mucho en lo personal esa silueta, no me gusta mucho el artista y, por lo tanto, no es algo que me gustaría tener y no tengo en mi colección. Pero bueno, ha hecho mucho ruido y de que ha tenido hype, ha tenido mucho hype, ¿no? Y bueno, lanzó Adidas esta silueta inspirada en la talavera mexicana. ¿Qué es la talavera? Bueno, es una cerámica que se utiliza desde el siglo, si nos remontamos al siglo XVI, principalmente en Puebla y en Tlaxcala, en esa zona. Entonces, hicieron esta reedición de este Forum Low y vamos a describirlo un poquito. Si podemos ver, obviamente, lo que más nos llama la atención son estas tres franjas que tenemos, tenemos las tres franjas clásicas de Adidas y tenemos esa como talavera, esos dibujos ornamentales clásicos de la talavera. También podemos observar en esta strap que trae, ¿sí? Y como dice México y el logo de Adidas Original. Vamos a poder observar también este strap como viene, que este es clásico del Forum, ¿sí? No es normal ver o no es muy común ver un tenis low que tenga esta, este strap, esta cinta para poder ajustarlo, pero bueno, aquí lo han puesto y creo que hace un color y un contraste muy lindo, puesto que si comparamos este calzado junto con el low tradicional, vamos a ver la falta de algunos colores azules, por ejemplo, en esta parte plástica que va en toda esta zona, ¿sí? En esta otra parte también hace falta un poco ese color azul y, bueno, estas líneas que normalmente son en un azul muy intenso parecido a este azul o un azul rey, bueno, tienen los colores y el patrón de esta talavera. Y en esas versiones el strap viene en color blanco y dice Adidas. Bueno, en este momento se lo cambiaron en un nylon en color azul y que podemos ver como en esta esquinita dice Adidas. Vamos a ver, esta versión, diferente a la versión High, tiene la opción de nosotros poder retirar este strap y que quede nuestro calzado de esta forma. Y se puede apreciar también como en esta lengüeta viene también el nombre de esta edición, que es México City. Así se conoce como el Adidas Forum Low México City o, bueno, aquí nada más, México. Vamos a utilizar ahorita este para otra cosa. Vamos a observar la construcción, que no es una construcción clásica. Están utilizando a The Prime Green, que es materiales reciclados para utilizar, para fabricación de este calzado. Y vamos a ver, bueno, esta media suela, como es clásica, podemos observar en la parte posterior las letras, el nombre de Adidas y el logotipo de Adidas. Sí, el logotipo también que tenemos aquí, Retro. Vamos a ver esta parte blanca. Este es un plástico que rodea toda la parte posterior y es un refuerzo para esta parte que termina hasta esta zona. Sí, esto es un plástico. Ahí se alcanza a ver muy bien los colores y las diferencias de tonalidades. Está hecho por la parte interna, también podemos observar estas tres líneas, esas tres franjas con estos colores y patrones clásicos de la talavera mexicana. Sí, que me encanta cómo están las tres líneas y debajo de esas tres líneas que están como hechas en una goma podemos ver esos contornos en un azul muy, muy lindo que se puede ver ahí. Y otra cosa que es hermosa es esta suela, de verdad esta suela. Me encantó el color. Pareciera que brilla en la oscuridad, pero no, no. Y tampoco es translúcida. Pero vean, uno, el color que tiene este azul como celeste que tiene creo que queda muy bien. Y este patrón con esos pequeños loguitos en toda la parte anterior junto con el punto de pivote que tenemos aquí y luego recorre hacia la parte posterior. Creo que esta suela y este patrón es muy, muy lindo. Vamos a ver algo de tecnología de estos tiempos y es esta espuma que tenemos que ya ha utilizado Adidas y esta tecnología en este tipo de red que, bueno, creo que nos recuerda un poquito de dónde viene que este es un calzado para el básquetbol y, bueno, podríamos pensar que esta red nos recuerda un poquito las canastas, ¿no? La red de las canastas. Creo que es un tenis muy lindo, ¿sí? Que yo quería la versión high, estaba tras ella pero cuando vi este low que iba a salir y en versión México me detuve, lo pude conseguir, ¿sí? Lo conseguí, lo compré el jueves 9 y llegó el lunes 13. Fue bastante rápido. Adidas generalmente hace sus envíos muy, muy rápido. Otro detalle que tiene, bueno, estas agujetas que son unas agujetas circulares, redondas podemos ver cómo están estos plásticos en la orilla con este color en azul también para que contraste un poco y voy a utilizar el otro calzado que les dije intenté sacar las plantillas pero es muy complicado Adidas las pega normalmente para que no anden bailando entonces quiero que observen qué hermosas las plantillas de este calzado, ¿sí? las dos plantillas vienen con este patrón también clásico de la talavera si podemos observar cómo abajo en la zona justo del talón aparece el México con el logotipo, ¿sí? pero creo que este patrón de esa talavera se ve hermoso es algo muy bonito que yo sé no se va a ver pero luego los coleccionistas y nos gustan estos pequeños detalles esto que se hayan puesto hasta diseñar este patrón que iba a llevar por dentro creo y yo siempre les he dicho que los detalles en el calzado estos plastiquitos, el que le hayan puesto aquí México esta parte de la plantilla creo que es todos los detalles son muy lindos su construcción es igual a la de cualquier fórum tenemos esta piel que rodea es un calzado que va a ser bastante resistente la idea es que está construido para jugar básquetbol para poderlo rockear y obviamente como la evolución de todos estos calzados resistentes el fórum también ha sido utilizado para el skate entonces es un zapato de una muy buena construcción me gustó muchísimo recuerden que Jordan andaba entre que sí, se quedaba en él quería irse a Adidas al principio y de hecho Nike estaba haciendo todos sus esfuerzos entonces dicen que la construcción del 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 fórum 84 fue inspiración un poco para el Jordan 1 aunque bueno todos esas siempre se han inspirado los zapatos tenemos esta parte que también lo podemos ver en los Air Force One pero bueno dicen que se inspiraron para poder crearlo creo que es un calzado muy muy lindo creo que la historia de este calzado es algo todavía más bonito y el que hayan hecho esta colaboración con las tradiciones mexicanas sin ser el clásico día de muertos o 16 de septiembre con colores muy patriotas creo que esta combinación fue excelente porque el colorway principal bueno aquí podemos observar también el sockliner como es en un color azul entonces el color principal de este calzado siempre ha sido el blanco con el azul rey entonces creo que la talavera es excelente para este tipo de calzado me encantó creo que es un calzado muy muy lindo y bueno vamos a ver algunas tomas on fit voló no sé en cuánto tiempo se acabó pero el día de allí hace cuatro días el domingo salió el jueves a la venta ya los dos o tres días ya se había acabado entonces pues creo que es un zapato muy lindo que tiene una bonita historia desde el básquetbol desde las tradiciones mexicanas y el hype que está subiendo mucho por este calzado vamos a ver algunas tomas pero antes no se olviden suscribirse darle like activar la campanita y que también me cuentan me sigan en mi instagram dr david rocha me pueden encontrar y ahí de repente sigo subiendo cosas de tenis porque como les digo estamos a punto de terminar esta primer temporada vamos a descansar un poco porque ha sido pesado traerles un video a la semana durante un año entero entonces vamos a terminar no sé cómo ni cuándo exactamente ya les diré pero vamos a terminar esta temporada y bueno a ver qué más se nos ocurre espero que les guste aprovechen que el día que salió el video es 15 de septiembre vamos a festejar cuidándonos todavía y bueno vamos a ver unas imágenes y unas tomas más de cerca de este hermoso calzado y el outfit gracias a Aldez recuerden siempre siempre mantener sus pies y sus sneakers sobre la tierra los veo con esta hermosa suela bye chau chau no si no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!